De lo más reciente en el repertorio, bailamos el cóndor pasa Con el punto nube ¡Burro Tiente! Arrasa la estación por vida ¡Torre Tango! ¡Torre Tango! ¡Burro Tiente! ¡Burro Tiente! ¡Y Las Chichas bailando! ¡Y gozando! ¡No queda alemán! ¡No queda alemán! ¡Sano Andrés! ¡Mucho respeto para ustedes! ¡Un saludo! ¡Qué bonito! ¡Ándale! Y esto suena al estilo del conjunto nube Se llama el cóndor pasa De las canciones originarias del Perú ¡El cóndor pasa! ¡El cóndor pasa! ¡Saxofón y acordeón! ¡Movimiento de Merecretengue! ¡Sistema Bailador! ¡Y de la Candelaria con ambiente! ¡Movimiento de Merecretengue! ¡Movimiento de Merecretengue! ¡Gracias!